Yo no escucho nada Cándalo más fuerte Cándalo bonito De romántica luna Y el luce el desleto De mirar en tu baile Por la mujer que yo quiero El guilleteo que canta Calles que se levanta Que cabalen cuantito Y para un pueblo que explica Cali, pachanguero Cali, luz de un nuevo cielo Repítelo Cali, pachanguero Cali, luz de un nuevo cielo Por eso que espero Que los días que lejos Todo duerme a un seis días Sabes bien que me muero Todos los caminos construcen a mí Si supiera la pena que me hubiera sentir Cuando frente vivimos montañas Coríntas Que todo el mundo me cante Que todo el mundo me vive Se los estoy pa' que mires Se los estoy pa' que mires No me voy más ni por mires Cándalo Si supiera la pena que me hubiera sentir Si supiera la pena que me hubiera sentir Que todo el mundo me cante Y sigue lo que no Todo el mundo me vive Se los estoy pa' que mires No me volí más ni por mires Voy a ir y en un día cincuenta Que todo el mundo me cante Se los estoy pa' que mires Se los estoy pa' que mires No me volí más ni por mires A mí ya siento a Manoma Cualquiera justo razona Que cambia que mi señora, señores No me pases todo Todo el mundo, todo el mundo Con esa mano para el cielo Con esa mano para el cielo Dice Arriba las manos A ganar un remitivo De coreografía Con la foto dice One, two And one, two, three Pa' allá Vamos dos dice Pa' acá Vamos dos dice Pa' allá Vamos dos dice Pa' acá Los ramos dice Pa' allá Pa' acá Dónde está Gracias.